Y amigas, muchas gracias por suscribirse, tengo muchos amigos en todo el mundo, virtuales por supuesto, así que les mando un saludo y un beso grande y espero que estén bien a todos. Hoy voy a hacer, hoy en Argentina se festeja el Día de la Bandera y hay una canción que se llama El Saludo a la Bandera, que la hizo Leopoldo Corretjer hace muchos años y que se canta en los colegios, así que yo también la cantaba cuando era chico y se hacía en forma bastante suave, porque si no se quejaban los vecinos porque eran colegios chicos, así que le pongo los arreglitos que ustedes saben que yo hago, así que la vamos a hacer a ver si les gusta. El Saludo a la Bandera. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde empera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, con paz y defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Chau, muchas gracias, que estén bien.